Esta tarde tan soleada, decir que hay un nuevo amanecer para la izquierda democrática en Colombia. Y quiero agradecer de manera muy especial a todos los cuadros de la campaña por el trabajo tan desinteresado y tan importante que hemos hecho a lo largo de estos meses. Que nos ha traído a este punto tan importante, demostrar que la izquierda vive y que la lucha sigue. Y quiero agradecerle a las colombianas, a los colombianos, a los afrodescendientes, a los indígenas, al pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A nuestros jóvenes, universitarios, estudiantes, a las mujeres amas de casa. A todos y cada uno de quienes depositaron su voto por estas dos mujeres batalladoras, sinceras, coherentes, fuertes y comprometidas con Colombia. Quiero repetir hoy, aquí, lo que hemos dicho. Su partido es nuestro partido, porque nuestro partido es Colombia. A esta mujer, a esta mujer que supo regresar a su patria de ese penoso exilio y que su patria la ha recibido alborosada. Muchas, muchas gracias.